Hola, vamos con una nueva receta que podríamos calificar de fracaso, aunque los errores son tan evidentes que no hace falta volverla a grabar. Vamos con este solomillo café de París. Como veis, lo primero que hacemos es poner en el vaso de la batidora todos los ingredientes, las alcaparras, la mostaza, las anchoas, el estragón, el ajo picado, la ralladura de la piel de naranja, la ralladura de la piel de limón, el curry, el pimentón dulce, el zumo de limón, el brandy, el romero, el tomillo, el eneldo y el perejil fresco. El eneldo debe ser seco, si no queda la mezcla demasiado húmeda. Y yo pongo una cebolla entera, mejor un cuarto. Lo trituramos todo. Y no nos olvidamos de la sal y la pimienta. Si no, lo tenéis que poner después, como yo, y seguir batiendo. Y lo ideal sería dejar esta mezcla fuera de la nevera 24 horas, hasta que incluso empiece a fermentar un poco, pero si no podéis utilizarla directamente. Ya os digo, menos cebolla, y el eneldo seco y poco perejil fresco. Esto sería mucho más sencillo hacerlo a máquina, aunque luego me criticáis si utilizo demasiado una machine, así que lo hacemos a mano. La mantequilla evidentemente tiene que estar a temperatura ambiente, si no esto os va a costar mucho más. La batimos para que coja algo de aire. Y después añadimos la mezcla que hemos hecho. Y yo creo que debería ser como un 30% de mezcla por 100% de mantequilla. Lo batimos bien. Y esto después lo congeláis en una barra, por ejemplo, y usáis la cantidad que queráis en cada ocasión, como unos 20 gramos por filete. Vamos con el solomillo. Calentamos bien la parrilla. Lo vamos a untar un poco con aceite de oliva. Y lo ponemos sobre la parrilla. Añadimos un poco de sal y lo hacéis como os guste, más o menos hecho. Una vez listo, lo tenéis que dejar reposar unos 4 minutos. Y después hay varias versiones. Podéis poner un poquito de la mantequilla sobre el solomillo, meterla en el horno con calor en el grill hasta que se deshaga. Yo hago otra versión, que es deshacer la mantequilla al fuego. Y después cubrir el solomillo. Relativamente sencillo, ¿verdad? Y como la mantequilla no me quedó como yo quería, la puse sobre un pollo, lo metí en el horno y quedó riquísimo. Y a la mesa. Bueno, vamos a probar ya. Ya os he dicho que la mezcla de especias y anchoas y alcaparras ha sido desproporcionada comparado con la mantequilla que hay que poner. Hay que poner mucha más mantequilla para esa cantidad de hierbas aromáticas y demás ingredientes. Por tanto, no ha quedado el color que debía quedar. Además, yo creo que el pimentón ha predominado demasiado. Igual hay que poner menos pimentón porque yo cuando lo he probado en restaurantes es de un color amarillo verdoso. Y por último, la textura, que también creo que tiene que ver con lo mismo. Hay demasiada cebolla, tal vez. Y entonces ha quedado una textura granulosa en lugar de cremosa, grasienta, que queda cuando queda bien. Bueno, vale ya de rollo, vamos a probar. Bueno, la carne tricolor. Vamos a ello. Predomina demasiado el romero y el tomillo. Y no he visto en ninguna que hubiera menta, pero a mí siempre me ha dado unos toques de menta que esta no tiene. Bueno, va a ser una receta de estas a mejorar. Que vaya bien. Hasta luego.